La muerte de un ciudadano chino en París por disparos de la policía francesa el pasado domingo 26 de marzo, que generó intensas protestas en la capital gala contra la brutalidad policial, provocando que 35 manifestantes fueran detenidos y 3 uniformados heridos, ha llevado a Pekín a presentar una reclamación oficial ante las autoridades francesas. Según ha declarado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying, Hemos presentado rápidamente una protesta formal ante las autoridades francesas, y les hemos pedido que arrojen luz sobre el incidente, que tomen medidas eficaces para proteger la seguridad, los derechos y los intereses de los ciudadanos chinos, y que traten de una manera razonable la reacción de los chinos que viven en Francia. De acuerdo con la versión que ofrece la policía francesa, sus agentes acudieron a mediar en una disputa vecinal que tenía lugar en el noreste de la capital y, cuando abrieron la puerta de un domicilio, un hombre corrió hacia ellos e hirió a uno con un arma blanca. Ante esta situación, otro uniformado abrió fuego en legítima defensa contra el agresor, que murió por los disparos. No obstante, esta versión de los hechos es totalmente diferente a la de la familia del hombre muerto. El abogado de la familia, Calvin Cho, asegura que el hombre, Xiao Yoliu, de 57 años, estaba en casa con sus cuatro hijos jóvenes cortando peces con unas tijeras, y que cuando los agentes entraron no se precipitó contra ellos, sino que le dispararon sin previo aviso.